Es el momento de darle la bienvenida y escuchar la opinión en esta emisión de la doctora Marilena Hernández. Estimada maestra, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Josefina, José Ángela, todo el público. Pues hoy tengo interés en hablarles sobre temas ambientales y periodismo local. Durante la semana, para la pasada del diecisiete al veinticuatro de junio, algunos medios locales dedicaron espacio y tiempo importantes para dar cuenta a fondo de temas relacionados con asuntos medioambientales. Esto es de resaltar porque no es lo habitual y porque cada día parece inevitable hablar de los grandes problemas para la vida cotidiana que las malas decisiones políticas y la falta de cultura medioambiental entre la ciudadanía han ocasionado a lo largo de décadas de negligencia. Lo que para algunos medios parecía información de poco interés o baja repercusión se está convirtiendo en un mandato. Hablar del medioambiente y de cómo lo tratamos es un asunto de importancia política y económica. O indagamos, informamos y actuamos para detener la catástrofe ambiental que está encima o las consecuencias seguirán generando costos financieros y de credibilidad en los funcionarios a cargo del servicio público, además, por supuesto, de los irreparables daños en la calidad de vida de todos. Históricamente, los medios mexicanos se han volcado siempre hacia temas relacionados con la política. Esto les ocupa más tiempo y espacio. Así se trate de pseudo debates o de chisme sin relevancia efectiva. Hablando de manera general, los medios mexicanos y entre ellos los de Jalisco, desdeñan asuntos públicos relacionados con el manejo de recursos ambientales y todo lo que tiene que ver con los asuntos medioambientales. Lo jerarquizan como secundario, como algo aplazable, quizás porque las consecuencias son a mediano y largo plazo y no parecen influir de manera inmediata en resultados electorales, lo que tanto angustia al poder establecido. Son pocas las portadas o notas de apertura en medios audiovisuales que le dan el lugar más importante a los temas de medio ambiente. Si no hay muertos, sangre, desprestigio político escandaloso, no hay portada. Con todo, Jalisco ha sido un referente en materia de periodismo medioambiental desde la década de los 90, aunque siendo justos, no Jalisco. Sino periodistas concretos que han desarrollado esfuerzos monumentales en medios de este estado. Hablo, por supuesto, de Agustín del Castillo, de Sergio Hernández Márquez en una primera etapa, más recientemente de Violeta Meléndez, de José Carlos Rodríguez Torral, de Jonathan Ávila. Por supuesto hay otros, pero estos son los centrales. Durante mucho tiempo, los asuntos vinculados al medioambiente fueron descuidados, desplazados y minimizados en el periodismo local. La ignorancia, el desconocimiento, la falta de especialización entre los periodistas pueden explicarlo, pero también la negligencia de los políticos y la ambición sin escrúpulos de algunos empresarios locales. Solo después de la década de los 90, los políticos mexicanos pusieron atención en asuntos ambientales y empezaron a crear organismos para vigilar el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. También políticas públicas cada vez más específicas. Por supuesto, empujados por presiones de organismos internacionales y exigencias del Tratado de Libre Comercio que estaba por firmarse en 1994. Actualmente siguen siendo empujados por otros tratados y por una ciudadanía más consciente, pero aún poco activa. En alguna entrevista, Agustín del Castillo dejó claro que durante décadas en Jalisco la información sobre temas ecológicos sin ese nombre, se reducía al bosque de la primavera y a medir el nivel del agua en el lago de Chapala. Paulatinamente, el río Santiago se convirtió en foco de atención internacional, por tanto, inevitable tema periodístico. Con el paso del tiempo, con el paso de las aberraciones de desarrollo territorial, se han sumado temas que hacen noticia y deberían hacer políticas públicas de prioridad inaplazable. Hablamos de inundaciones en zonas urbanas y rurales, de la tala inmoderada de los bosques, del cambio de cultivos que han dañado al ecosistema, como el impulso súbito por las berries y los aguacates situado en relación con mandatarios del Estado, el negocio de la basura, el aplazamiento inacabable de solucionar el daño ambiental y a la salud de ciudadanos que ocasiona ese negocio, la creciente contaminación del aire vinculada a la falta de soluciones para la movilidad pública y a los programas fallidos de verificación vehicular, los nuevos y enormes encharcamientos ligados a la invasión en la ciudad de cursos de ríos y la estupidez empresarial por meter más y más clientes en un solo lugar. Todo lo anterior es de interés político y económico, si se lee en clave medioambiental. La gente en general se aburre de los temas que repiten problemáticas, porque no se les informa bien, porque no hay soluciones, porque es lo de siempre, quizás porque no hay periodismo a fondo todos los días y estamos intoxicados de informaciones parciales. Los medios, la mayoría, buscan complacer al cliente consumidor de publicidad que aparece en sus páginas o sus espacios periodísticos, más que entrar a debates públicos de manera permanente, porque no son rentables. La semana pasada, solamente en ocho días, tuvimos una muestra de trabajo periodístico que debe prevalecer. Hubo notas y hasta reportajes sobre la tala clandestina en territorios de Jalisco, como en San Gabriel. Estoy hablando del tema del informador del domingo. Excelente trabajo. La omisión del ejecutivo del estado hasta el momento para publicar en el diario oficial de Jalisco y poner en marcha un comité que dé seguimiento a la estrategia dos mil dieciséis, dos mil treinta, para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el estado. Estoy hablando del trabajo de Violeta Meléndez en NTR, también en domingo. Eso es muy interesante, dos temas grandes en domingo. Una estrategia, la estrategia relacionada con la biodiversidad, que debe realizarse en coordinación con el gobierno federal. También tuvimos notas sobre el incremento de enfermedades respiratorias derivadas de la alta contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara, que no es noticia, porque es repetido, sigue siendo noticia. Preocupación por resolución que pueda tener la solicitud de la empresa procesadora de basura CAPSA para integrar el terreno Los Pinos a su vertedero y albergar hasta cinco millones de metros cúbicos de basura más, según la columna también de Violeta Meléndez, en un área en donde la afectación a la salud de los ciudadanos es cotidiana, vías respiratorios, ojos, garganta y piel. Eso no parece importarles a los empresarios, debería importarles a los políticos. Con el tiempo y el desordenado desarrollo territorial del estado y del área metropolitana de Guadalajara, los temas medioambientales tan desdeñados en el periodismo tomarán relevancia suprema porque las consecuencias de no atenderlos serán económicas, políticas y cuestión de vida o muerte, y que lo entiendan los que puedan. Hasta aquí el comentario. Gran tema, maestra, porque nos debe de tener ocupadas y preocupadas todos, pero sobre todo autoridades. De hecho, la escuchaba y quería recordar quiénes fueron los primeros colegas que iniciaron con notas o noticias, información que tenga que ver con medioambiente. Ha de ver más, pero se me vino la carrera a la cabeza Gaby Díaz. Sí, por supuesto, siempre ha habido pequeños espacios, pero el problema es que los medios no les daban precisamente relevancia. Entonces, el caso de Agustín fue muy notorio porque en la experiencia de público sabemos que dieron un un gran un gran este revuelo a temas de la ciudadanía que y temas medioambientales que que no eran relevantes para el periodismo. Escarbando vamos a encontrar que históricamente los esfuerzos de periodistas en diferentes medios deben de tomarse en cuenta. Solamente me sitúo en en este boom, como podríamos decirlo, porque desafortunadamente siguen siendo muy pocos y quiero relacionarlo otra vez con las decisiones que se toman en las redacciones. Claro, ahora ya hay la posibilidad de publicar de manera independiente en medios digitales, pero a final de cuentas, los medios que van marcando agenda, los medios que llegan más a transmitirse incluso a través de los electrónicos, siguen siendo los impresos, siguen siendo las grandes empresas, y ahí los revisores no son siempre los periodistas aunque traigan agenda muy relevante para la ciudadanía. Sería muy bueno, ya ha habido intentos, pero sería muy bueno que se hiciera una investigación académica, incluso una investigación periodística a fondo, de esta historia del periodismo ambiental en Jalisco y en México, pero sería todavía más relevante que los políticos que tienen capacidad de decisión tomen en serio lo que acaban de publicar en la semana pasada los periodistas que mencionaba. A favor, totalmente. Un abrazo, maestra. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.